¡Hola amigos! Soy Javier Muñoz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con mi prima y vamos a hacer el reto de los 5 segundos. En esta ocasión vamos a hacernos preguntas y nosotros la tenemos que responder en los 5 segundos. El que no la responda se le va a envolver la cara con cinta. Empecemos. Nombra 3 frutas que empiecen por la letra C. Sí. Coco, cereza, ciruela. No puedo respirar. Nombrar 3 colores neutros. Negro, rojo. ¡Ya! El negro sí, el rojo no era. ¿Qué es eso? Negro, blanco, beige. No, 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 no. Abrí la boca. Ablate, ablate. No. Es como el corto. ¡Ven! ¡Hola! Déjala ahí. No, pues la venga. Tienes 5 segundos para decir ¿qué es la célula? Es la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. Sí. Nombrar 3 jugadores europeos. Tienes 5 segundos para decirme los 3 colores secundarios. ¡Naranja, verde! ¡Ya! ¿Cuál es el otro? ¡Branco! Chicos, no. Lo puedes dejar siguiendo. Uy... Así se ve eso. ¡Ya! Ahí nomás, deja ahí nomás. Deja ahí nomás, deja ahí nomás. ¡Eve! Esta pregunta es la más fácil de todas. ¿Cuáles son las tres estadias de la materia? Gaseoso, líquido, gasmo. ¡No! ¡Muy dura! ¡Muy duro, muy duro! Tienes cinco segundos para nombrarme cuatro bandas de rock. Las Gus Aluce, Rata Blanca y... ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 Lo dirán de ACDC. Es que en ese momento uno se le olvida todo. Bajo presión yo no sirvo. Iron Maiden, System Updown, Slipknot. ¡Nombrar tres canales nacionales! C... ¿CNC? ¿CN no? ¡Discobri! ¡Ya! ¡CNNC! ¡Canal 1! ¡No, pero ya baila! Un mojito, un mojito. ¡Yo! ¡Yo! ¡Me siento la gente de la boca! Un mojito. ¿Cuál es el número de viajes que hizo Corona América? ¡Tres! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Tres! ¿Eso? ¡Cuatro! ¿Y quién dice eso? ¡Wilipedio! ¡Ratatil! ¡Ratatúil hubiera dicho! ¡Ay! 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 ¡Nariz! ¡Nombrar a tres youtubers españoles! ¡Rubios! ¡Mángel! ¡Cocetita! ¡Para echar el descomimiento de América! ¡No! ¡Nombrar tres frutas dulces! ¡Mango! ¡Banano! ¡Babaya! ¿Cuál es el único animal que puede volar en reverso? ¡Ya! Saludar en tres idiomas diferentes. ¡Hi! ¡Konichiwa! ¡Ya! ¡Smiles! ¡Dejate! ¡Más malo! ¡Me date! ¡Me date! ¡Wilipedio del plan! ¡No! 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 ¡No me quito el lomo! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Konichiwa! ¡Aquíte! ¡Aquíte! La cara es tan simple, toma el cabello Ya, yo te da, ya Ya lo hace el cabello Ya, 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 ya. no me caes Ya, 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 ya... Me caes, ya lo... Ya, no me caes, ya lo... No, no caes, ya lo... Te escribí, te escribí, te escribí,RA No me caes, no me caes ¿Qué es lo que hizo? ¿Puede? ¿Ve? 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 Si eres mujer no pegues ahí. Y bueno amigos, este fue el video de la semana. Espero les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó hacerlo. Dale manito arriba y si eres nuevo suscríbete. Puedes hacerlo aquí en el botoncito debajo de mi prima. Compártelo con tus amigos. Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Por aquí del lado de mi prima van a estar apareciendo las redes de ella. Los links van a estar aquí en la descripción del video. Y ya nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao!